En la comunidad de Neutla, muy cerca de Common Fort, Guanajuato, se cometen a diario graves crímenes ambientales sin que nadie los castigue. Todos los días, la empresa Minera Adularia Exploración tira toneladas de residuos tóxicos a los pozos que alimentan a la comunidad. El agua contaminada mata a la fauna local y pronto afectará también a la población. Además de este terrible crimen, la empresa saquea los mantos acuíferos de la zona, dejándolos secos. Despierta ciudadano, no dejemos que la empresa Minera Adularia Exploración siga destruyendo nuestros recursos para que las autoridades actúen.